Hola, me llamo Rob y soy el enfermero registrado que los orientará durante la capacitación del día de hoy. Voy a hablar brevemente sobre el uso del tabaco en Estados Unidos y el papel que desempeñamos nosotros, el equipo de atención médica. Luego, veremos varios escenarios entre algunos de los protagonistas clave, como el asistente médico, el proveedor y el paciente. Además de aprender la importancia de preguntar a los pacientes, asesorarlos y referirlos, recibirán capacitación sobre la manera de usar las secciones principales de la plantilla de intervención relacionada con el tabaco. Así que, comencemos. En Estados Unidos, el hábito de fumar es responsable de alrededor de uno de cada cinco fallecimientos cada año. Esto es aproximadamente 480 mil personas fallecen al año a causa del hábito de fumar. Además, se calcula que 41 mil o un 8.5% de estos fallecimientos relacionados con el hábito de fumar son el resultado de la exposición al humo de otros. En Texas, 15.7% de la población de adultos fuma actualmente. Esto es más de 4 millones de personas. Y más de 28 mil fallecen por esta causa cada año. ¿Sabían, además? Todos tenemos un papel vital para ayudar a las personas a dejar de usar tabaco. Un breve consejo sobre dejar de fumar puede aumentar 66% las probabilidades de que alguien deje de fumar. Pero entonces, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los profesionales médicos hablar con los pacientes sobre el uso del tabaco? Porque es difícil. Considerando esta conversación entre la doctora Bailey y su asistente médica Sue durante su reunión por la mañana, hay varios factores que dificultan bastante esta conversación. Pero también hay varios otros que la hacen realmente fácil y efectiva. Doctora Bailey, a las 10 tiene una cita con el señor Martínez para el seguimiento de su diabetes. Pero parece que también quiere hablar sobre su dolor de espalda. Uf, no tengo tanto tiempo. Tengo demasiados pacientes que atender. Sí, esa cita va a estar muy apretada, porque el señor Martínez también usa tabaco y necesitaremos hablar sobre ello. Sí, lo sé, pero ya he hablado con él. Hablamos sobre esto en cada visita. Lo sé, pero si no se lo decimos cada vez que viene, no le va a dar importancia. Créame, estoy segura que el señor Martínez agradecerá que le preguntemos sobre su uso de tabaco. Bueno, se frustra cada vez que lo menciono, pero he leído estudios que indican que hasta un consejo de dos minutos puede motivar a los pacientes a pensar en dejar de fumar. ¿Sabe qué, doctora Bailey? Recuerdo que me dijo que pueden requerirse hasta siete intentos para dejar de fumar. Veamos si está listo para que lo refiramos a Quitline. La referencia Quitline es muy fácil. Está integrada en el expediente médico electrónico. Un expediente médico electrónico es un recurso electrónico que ayuda a los proveedores médicos a simplificar el proceso de admisión de pacientes. El proceso para hacer una referencia tiene la estructura de preguntar, aconsejar, referir, pero pudiera ser diferente dependiendo del tipo de software que su sistema proporcione. Todo lo que se requiere es unos clics en la plantilla de intervención relacionada con el tabaco. El material impreso que les proporcionó su clínica contiene una ilustración de esta plantilla dentro de su sistema de expedientes electrónicos. Veamos cómo Sue habla con el señor Martínez usando esta parte de la plantilla. Señor Martínez, sé que está aquí para hablar sobre su diabetes, pero primero permítame actualizar nuestros expedientes. Nos había dicho que usted fuma. ¿Todavía lo hace? Ah, sí. Todavía fumo. Bien. Y ahora que sabemos que el señor Martínez fuma actualmente, podemos proceder con la intervención relacionada con el tabaco. La plantilla relacionada con el tabaco nos permite hacer varias cosas. Entre las más importantes, saber si el paciente está listo y dispuesto para dejar de fumar, si acepta recibir algún tipo de referencia y si se le proporcionó asesoría o se habló sobre ella. Veamos cómo Sue habla con el señor Martínez. Bien. Hablemos sobre su hábito de fumar, señor Martínez. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cree que ya está listo para dejar de fumar? Bueno, pues pienso en ello todo el tiempo, pero es muy difícil hacerlo por mí mismo. Tal vez deba cambiar a tabaco para mascar o a esos elegantes cigarrillos electrónicos de los que tanto oigo hablar. Pues bien, en realidad el tabaco para mascar y el tabaco sin humo también causa mucho daño. Por ejemplo, podrían causar cánceres en la boca y hasta del páncreas. Cuando se trata de cigarrillos electrónicos, aunque potencialmente son una mejor alternativa a fumar o a usar otro tipo de tabaco, algunas investigaciones han encontrado que de todas maneras dañan los pulmones. Los cigarrillos electrónicos contienen menos sustancias químicas, pero aún contienen muchas toxinas perjudiciales, incluida la nicotina, metales pesados como el plomo y agentes que causan cáncer. Además, muchas personas solo cambian, pero continúan o hasta aumentan su dependencia a la nicotina. Realmente quiero ayudarlo a tratar de abandonar el tabaco usando apoyo que se ha comprobado que es eficaz. ¿Qué le parece? ¿Cree que hay la posibilidad de hacer un intento en los próximos 30 días? Bueno, quiero hacerlo, pero simplemente pienso que no funcionará. Ya lo he intentado. Entiendo totalmente. ¿Alguna vez ha participado en algún programa de asesoramiento sobre el uso de tabaco? ¿Un instructor para dejar de fumar pudiera ayudarlo esta vez? ¿Un instructor para dejar de fumar? Ah, wow. Eso parece ser muy caro. Pues bien, en realidad es gratis. Si lo refiero a Quitline, usted puede recibir ayuda y apoyo para tener éxito. Ah, bueno, bien. ¿Y cómo lo hacemos? Díganle al paciente que Quitline es un servicio telefónico gratuito que también está disponible en línea. Proporciona múltiples sesiones individuales de asesoramiento que incluyen un instructor de abandono del hábito para pacientes de 13 años de edad y más. Los pacientes también pueden llamar siempre que sientan la urgencia de fumar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los pacientes de 18 años de edad y más también pueden recibir gratuitamente al menos dos semanas de terapia de sustitución de nicotina. Y la línea Quitline proporciona información sobre los programas de apoyo disponibles en la comunidad del paciente. Así que, regresemos a la sala de exámenes para ver cómo Sue habla con el señor Martínez. Necesito hacerle algunas preguntas para hacer esta referencia. ¿Le parece bien que Quitline se comunique con usted? Mmm, sí, está bien. Si usted no puede contestar una de sus llamadas, ¿pueden dejarle un mensaje? Sí, también está bien. Y ahora, la doctora Bailey tendrá la oportunidad de hablar con el señor Martínez usando la plantilla de intervención relacionada con el tabaco. En muchos expedientes médicos electrónicos, el proveedor primero verá un tipo de alerta que indica que su paciente es fumador, que está listo para dejar de fumar y que desea que lo refieran a Quitline. Si sus expedientes electrónicos no contienen una alerta, asegúrense de encontrar dónde está documentado el estado requerido respecto al tabaco. Pudiera ser en el historial social del paciente. Veamos cómo la doctora Bailey habla sobre esta información con el paciente. Así que, señor Martínez, veo que está listo para dejar de fumar. Sí, creo que sí. ¡Fantástico! ¡Yujú! ¿Ha tratado de hacerlo antes? Sí, traté de hacerlo de la noche a la mañana, pero no lo he logrado totalmente. Parece lógico. Por lo general se requieren de cinco a siete intentos para que una persona tenga éxito. Ah, sí. Creo que he intentado ese número de veces. Siempre es un paso hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Me entiendes? Hmm. Sabe, las investigaciones muestran que las personas que usan terapia de sustitución de nicotina tienen más éxito en sus intentos para dejar de fumar. Ah, ¿y qué es eso? ¿Como goma de nicotina para mascar o algo así? Sí, exactamente. Como goma de mascar de nicotina y el parche. Son muy populares. He usado goma de nicotina para mascar, pero ni siquiera eso funcionó. Sí. Sabemos que, lamentablemente, algunas personas no usan correctamente la terapia de sustitución de nicotina. Por lo general, porque no la usan el tiempo suficiente. Pero veo que usted quiere que se le refiere a Quitline. Ellos pueden asegurarse de que use todo correctamente. También proporcionan asesoramiento excelente para ayudarle a controlar la urgencia de fumar. Bien, doctora. Confío en usted. Muy bien. Muchos pudiéramos pensar que no todas las visitas de un paciente resultan tan bien. Por ejemplo, ¿qué tal si un paciente dice que no, que no está listo para dejar de fumar? Recuerden, cualquier miembro del equipo de atención clínica puede enfrentarse a esta situación. En el escenario que van a ver, la doctora Bailey sabe, mediante una alerta o un método clínico específico, que el señor Martínez es fumador y que no está listo para dejar de fumar. En ese caso, esto es lo que puede suceder. Bueno, señora, es que realmente no estoy listo para dejar de fumar. Simplemente no puedo hacerlo. Bien. Lo entiendo, señor Martínez. ¿No le importa si le pregunto por qué no está listo? Ah, pues es que me encuentro bajo mucho estrés. Ah, ¿sabe usted que estoy tomando tantas medicinas para la diabetes? Y fumar realmente me ayuda a controlar todo el estrés. Entiendo por qué se siente así. Debe ser difícil controlar la diabetes. Pero sabe, en realidad, fumar causa más estrés en el cuerpo. De hecho, la nicotina de los cigarrillos aumenta la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Realmente le recomendaría que comenzar a tomar descansos sin fumar. Haga algo que le ayude a aliviar el estrés, que no sea fumar. ¿Qué tipo de cosas le gusta hacer para relajarse? Pues, realmente me gusta andar paseos largos por el lago, especialmente con mi esposa. A ella le parece algo muy romántico. Estupendo, señor Martínez. Me encanta el romance. Y me complace saber que puede hacer otras cosas saludables que lo ayudan con el estrés. Cuando sienta urgencia de fumar, trata de concentrarse en otras cosas que disfruta. Pienso que comenzará a sentirse mejor. Como que puede disfrutar una vida sin cigarrillos. Hablaremos otra vez sobre esto en su próxima visita. Tal vez para entonces, ya estará listo para considerar dejar de fumar. Contamos con algunos recursos excelentes para ayudarlo cuando esté listo. ¡Wow! La doctora Billie hizo un excelente trabajo, ¿verdad? Ahora consideremos. ¿Qué tal si el paciente desea dejar de fumar pero no quiere una referencia? Uno de los mejores recursos para un paciente que pudiera no estar listo para dejar de fumar es el sitio web yesquit.org. Un proveedor puede dirigir fácilmente a un paciente a esta fuente de información basada en la web sin ningún compromiso. El proveedor también puede hablar con el paciente sobre otras opciones de tratamiento, como la terapia de sustitución de nicotina de venta con receta u opciones de venta sin receta, como la goma de nicotina o el parche. Recuerde que todo lo que hemos hablado podría tener que modificarse dependiendo de la población de interés. Por ejemplo, los proveedores que tratan con adolescentes fumadores podrían enfrentarse a riesgos y obstáculos diferentes y podría ser relevante información diferente relacionada con el uso de tabaco de esa población. Veamos cómo la enfermera Amy habla sobre el uso de tabaco con Ben, un adolescente que visita la oficina de la enfermera de la escuela. Ben, ¿por qué piensas que has tenido tantos ataques de asma últimamente? Um, oh, no sé. Puedes ser honesto conmigo. Está bien. ¿Te sucede algo nuevo? Veo que hay una nota en tus expedientes que dice que te suspendieron de la escuela por inhalar y exhalar el vapor de un cigarrillo. ¿Vaping? ¿En la escuela? Pues sí. Fue totalmente injusto. No estaba fumando un cigarrillo o marihuana. Ah, bien. Pero esa es la nueva norma. Y es bastante malo para ti también. ¿Sabías que los cigarrillos electrónicos tienen tanta nicotina como una cajetilla completa de los cigarrillos tradicionales? También contienen muchos otros ingredientes perjudiciales, como sustancias químicas que causan cáncer y fragmentos de metal que pueden quedar atrapados en los pulmones. Sí, no sabía todo eso, pero yo uso los más seguros, los que no tienen nicotina. Sé que es malo fumar. Quiero ser divertido, pero no me quiero volver adicto. Debo decirte que hasta los productos que indican que no contienen nicotina, con frecuencia tienen algo de ella y otros ingredientes perjudiciales. Es posible que sigas ingiriendo suficiente nicotina para causar cambios en tu cerebro y hasta volverte adicto. Eso no es muy divertido. Así que, ¿fuman o inhalan y exhalan el vapor de cigarrillos todos tus amigos? Algunos de ellos lo hacen, pero mi novia lo odia. Ajá. Entonces, ¿por qué no dejas de hacerlo por ella? Sí, creo que debería intentarlo. Pero tal vez ella debería tratar de acostumbrarse a que lo hago. Ben, ¿crees que eso es justo? Vamos, tú sabes que el humo de los cigarrillos electrónicos de otros es un aerosol que puede afectar a las personas que se encuentran cerca, lo que probablemente es otra razón por la cual no le gustan a tu novia, ¿cierto? Sí, enfermera Amy. Sé muy bien que no es bueno para mí ni para ella, pero todos mis amigos lo hacen. ¿Y tus amigos del grupo de fútbol? No creo que también ellos fumen. ¿Con esas largas prácticas que tienen todos los días? No, tienes razón. El entrenador no tolera que se fume. Sé que estabas realmente esperando un lugar en el equipo estudiantil este año, Ben. Pensando en tu novia y en el fútbol, ¿qué tal si tratas de dejar los cigarrillos electrónicos? ¿Esta semana? Nada de cigarrillos electrónicos. Ve cómo se siente tu novia. Y si tus ataques de asma disminuyen un poco, ve si tu rendimiento en el campo mejora. Ven a verme en una semana y hablaremos. ¿Es un trato? Ay, ay, ay. Me pone un trato difícil, enfermera Amy. Voy a intentarlo. También hay un programa llamado Texas Quitline que podría ayudarte. Es gratis y completamente privado. Quitline es entrenamiento por teléfono o en línea para ayudarte a dejar de usar cigarrillos. Puedes usar el teléfono aquí para inscribirte. No, no, no. No quiero inscribirme en ningún programa. Mis padres no lo saben. Y no quiero decirles. No tienen que saber que te inscribes en el programa. Porque Quitline no ofrece medicamentos a nadie que sea menor de 18 años. Te llamarán cinco veces para preguntarte cómo va tu intento de dejar de fumar. También puedes llamarlos en cualquier momento si necesitas ayuda. No hay nada malo en ello, ¿cierto? Bueno, está bien. Podría ayudar. Texas Quitline puede ayudar a diferentes pacientes con diferentes tipos de uso de tabaco, problemas y motivaciones. Solo recuerda que el asesoramiento es gratis para los residentes de Texas de 13 años de edad en adelante. El asesoramiento y la terapia de sustitución de nicotina están disponibles para los residentes de 18 años de edad y más que sean referidos por un proveedor. Recuerden, ustedes son una parte vital del proceso para dejar de fumar de su paciente. Si su paciente fuma o usa tabaco, motívenlo para dejar de fumar. Hablen sobre los riesgos del uso de tabaco y los beneficios de abandonarlo, especialmente en la manera en que se relacionan con la visita del paciente, como la diabetes del señor Martínez. Los expedientes médicos pueden facilitar mucho la evaluación de las necesidades de abandonar el tabaco de los pacientes si la plantilla electrónica de uso del tabaco se integra en su sistema EHR. Pero recuerden, no todos los programas EHR son iguales y algunos pudieran requerir actualizaciones puntuales. Asegúrense de que las plantillas electrónicas de uso de tabaco se conserven en cada actualización del sistema. Finalmente, recuerden hablar sobre el uso de tabaco en cada visita. Y con la ayuda de la plantilla de intervención relacionada con el tabaco, estamos un paso más cerca de reducir las tasas de readmisión. Ahora estamos listos para... Preguntar. Aconsejar. Y referir a nuestros pacientes en cada visita. Preguntar.